En Lécera hemos conocido a David Anzón, un agricultor y ganadero que estos días tiene bastante faena con el tractor. Pues ahora vamos a enganchar el chisel y vamos a ir a labrar un rastrojo, porque no se ha cosechado, porque no hay cosecha, pero bueno, lo labraremos. Este solamente es el enganche a los tres puntos y vale, este no lleva ni hidráulicos, ni cardas, ni nada. Pues ya está, ahora hay que ir a echar gasoil, que no lleva, para seco. ¿Cada cuánto llenas? Dos, tres días. Este no suele gastar mucho. Dos, tres días sí que suele venir a repostar. Hay faenas que gastan más gasoil y faenas que gastan menos. ¿Le caben muchos litros? Este le entrará en 150, 160 litros, por ahí más o menos. Eso es una pasta. Al precio que va, sí. Al precio que va es una pasta. Subió bastante y ya no ha vuelto a bajar a como estaba antes. Ya podía bajar, pero lo subieron, lo subieron y ahora míralo, a 0,98. Ha bajado del euro, pero tenía que bajar más. Está más barato que el diésel de coche. Teóricamente es el mismo gasoil que el de coche. Solo que a este le echan un colorante para distinguirlo, porque es gasóleo bonificado. Entonces, si te pillan en el coche echando gasóleo bonificado, que solo es para uso agrícola, para eso es más que nada que le echen el colorante. O eso es lo que me han contado a mí. Yo le echo del normal por si acaso, porque te pillan de este, te funden, pero bien. Esto solo es para tractor, la cosechadora, maquinaria agrícola. No tiene otro uso. Vale más no enredar. Sí que apuras. Hasta arriba, hasta el último hueco. Me gusta llevarlo lleno. Así lo dejo en 126. Oye, las ruedas no están muy... No, bien no están. Los neumáticos están gastados. Gastados. Pero bueno, mientras aguanten un poco más, que es que valen una pasta, que te cuesten las dos, unos 1.300, 1.500, tirando a marcas baratas. ¿Y las de atrás? Aquellas que te costarán, pues unos 2.500, 3.000 euros, lo mismo, tirando a marcas baratas. Tienen soledad, ¿no? Estas de adelante, llevarán puestas, las puso mi padre, llevarán por lo menos, por lo menos, por lo menos, llevarán 11 o 12 años. Porque yo me acuerdo cuando las cambió, yo no tenía carnet de conducir aún. Y para el julio, hará 11 años que me saqué el carnet de conducir. ¿Amortizadas? Del todo. Las de atrás, menos. Pero que tendrán siete por lo menos también. Bueno, aquella. Esta se me reventó sembrando y era la segunda vez y la tuve que cambiar y está de segunda mano. Y yo espero que aguanten hasta final de año. Bueno, no lo sé. Si aguantan hasta final de año, a final de año se cambian. ¿Y se pueden llevar así por la carretera? A mí no me han parado nunca y la ITV la pasé en el mes de mayo. Me dijeron que habría que cambiarlas, pero no me dijeron que me echaban atrás la ITV por no cambiar las ruedas. Con que de momento aguantarán hasta fin de año, por lo menos. Otra cosa es que llevas alguna raja o alguna grieta gorda o algo. Entonces, aunque estén menos gastados que estos, hay que cambiarlos. Pero si no están agrietadas, ni rajadas, ni nada de eso, que no corre peligro de explotar el neumático, no te suelen decir nada. A no ser que los lleves ya completamente lisos. El remolqué sí que me ha dado algún problema para ITV, pero el tractor no me suele dar problemas para ITV. La matrícula sí que me dijeron que ahora por normativa las iban a cambiar por un poco más grandes, que esta es más vieja. Me dijeron que la cambiase, pero no me dijeron que me tiraría ni nada de eso. La cambiaré porque sí, está doblada, está hecha una mierda, hablando claro. Pero de momento no le cambió, llegó la vieja. Es lo que hay. ¡Vamos! Arrancando, que es gerundio. Y a trabajar volando, que también es gerundio.